Se circuló mucho el rumor de que habían removido unos murales, si nos puede hablar al respecto. Bueno, yo no tengo conocimiento pleno, pero sí te puedo decir que ahí no existían murales, no había unos murales, vamos a checar bien. La idea es que se va a reforzar esas paredes que tenían un problema ahí de, también me parece que era de humedad, y tener que reforzar también la instalación eléctrica que por ahí pasaba, y la idea es ponerse otros murales. Y sin embargo, pues hace falta también algún especialista para retocar esas obras, ¿no? Restauradores validados, ¿no? Por el mismo vino. Sí, cómo no. Están trabajando en conjunto. Déjeme checarlo, déjeme revisarlo, no tengo yo conocimiento de esto todavía, pero déjeme revisarlo. Hemos estado viendo que también han hecho trabajo de restauración al frente de Palacio también. Pues se han hecho lo que viene siendo pinturas, ¿no? En pinturas, ahora con el tema cuando vino también las fiestas del PITIC, se le dio también una remodelada, o más bien pintura de lo que viene siendo el frente, también en los tiempos, cuando viene el 16 de septiembre, también en las fiestas de septiembre se le da una arregladita, ¿no? La idea es que no se deje caer el palacio y siempre los hemos coordinado nosotros con el INAH, ¿no? En este caso déjeme checar ahí. Sí, porque vimos que trabajaban con cemento normal y todo eso, no vimos. ¿No sabía ahí algún profesional? No, sí va a ser profesional en el asunto ahí. ¿Cómo es el procedimiento? Explíquenos. ¿Cuándo se va a hacer un raro? No tengo conocimiento así exactamente de cómo hacer el procedimiento.